Jerónimo, uno de los jefes apaches más temido y respetado del lejano oeste. Un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Nació en 1829 en el territorio que hoy es Arizona, en la tribu Chiricahua. Desde joven destacó como un gran guerrero, sin embargo la tragedia marcaría su destino. En 1858 su esposa y sus hijos fueron asesinados por soldados mexicanos. Esto destacó una sed de venganza que le acompañaría toda su vida. Jerónimo se convirtió en un maestro de la guerra de guerrillas, liderando a su gente en feroces combates contra los ejércitos de Estados Unidos y México. Aunque estaba en clara desventaja, utilizaba el conocimiento del terreno y su astucia para evadir a sus enemigos. Durante años se le consideró inalcanzable. Se decía que era imposible capturarlo debido a sus increíbles tácticas de escape. Pero finalmente, en 1886, tras una persecución implacable, Jerónimo se rindió, siendo uno de los últimos líderes indígenas en hacerlo. A pesar de su captura, su leyenda solo creció. Pasó el resto de su vida como prisionero de guerra, pero nunca dejó de ser un símbolo por la lucha y la libertad de los pueblos nativos. Jerónimo, el guerrero que nunca se rindió. Un hombre que incluso en la derrota mantuvo vivo el espíritu de su pueblo.